Días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Volando con el viento Pues la verdad Poco a poco mi reina Te he de confesar que a veces una empieza verde en esto de la producción Y ya le seré bien, la verdad Me gustó mucho esta propuesta del señor Enrique Iglesias ¡Juanes! ¡Oh, que la tirada pues! ¡Juanes! ¡Juanes pues! ¡Qué bueno que se quitó la verruga Juanes! Agarren esos papelitos Desenróllenlos, hagan los rollitos Y mira Ahorita vamos a hablar de todo lo típico de Colombia Mi reina Porque hay comida muy rica Y hay un ambiente muy padre Yo conocí a los de la liga de improvisación De allá de Colombia Que vinieron al mundial de México Bueno, mi sobrino Lalo España Y son gente muy chida Sí, chida Chida es a ti, es bueno, ¿verdad? Chévere Chévere, chévere Ya estoy aprendiendo a hablar colombiano Tenemos una llamada, por favor, adelante Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Doña Márgara ¿Cómo ves? Mira, lo que te estás perdiendo Pues sí Lo que no tienes en tu casa No, la verdad no La verdad es que no lo tengo ¡Enferma tu madre, camarógrafo! ¿Quién habla? La verdad no lo tengo No, pendejo Si no te estoy preguntando una trivia La verdad no lo tengo Ya vamos en la pregunta de ahorita No la de anterior Oiga, doña Márgara Sí, así hablas en la vida Así con ese tiempo Dime Aprovechando lo que estaba comentando Hace un momento ¿Qué tan diferentes son? Dime, porque yo soy muy volátil A lo mejor hablé de la capital de Panamá O algo No, de Colombia Recuérdame, ya estoy en la pendeja De Colombia Ah, de Colombia Sí, ¿qué tan diferentes son las costumbres De aquí a los de allá? Porque ¿desde cuándo he tenido muchas ganas de ir para allá? Como preguntan pendejas Sí, ¿no? Mira La Pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que nuestra invitada? Para responderte Así me la saco A ver No, y luego te digo también Como me la saco también Bueno, y te la sacas Sí Ay, no Mi reina Porque luego me hago lesbiana aquí ¿Para qué quieres? Bueno, bueno Capaz de que te persigo la pantufla Y olvídate Se hacen amiguitas Y ¿Todas las mujeres son así como ella? ¿Cómo? Que si todas las mujeres son como tú De guapas allá en Colombia Sí Sí ¡Ay, hasta crees! ¡Hasta crees! ¡Hora resulta! No todas en México son tan guapas como yo Te lo aseguro ¿Todas son tan guapas como tú? Te lo, sí ¿Qué otra duda tienes? ¿Cuál es el platillo más común allá? Depende Depende de la región Porque tenemos Desde ajiaco Hasta pescado frito Hasta arepa de huevo Allá Allá el pescado frito Es como el pescado frito de acá Sí, sí ¿O lo come allá el peje? Lo que pasa es que lo comemos en un plato Que tiene arroz con coco Y patacones Y encerrada No, pues allá cocos hay muchos, ¿no? Sí, me imagino Muchísimos O sea, cocos para los platillos Y todo corazón Sí, y también comemos mucho De desayuno Arepa de huevo Arepa de huevo Sí Arepa de huevo Arepa de huevo Sí O sea, es una fusión entre francés, ¿verdad? ¿Qué vamos a desayunar? Arepa de huevo Arepa de huevo Como qué temporada del año es mejor para ellos Cualquiera, cualquiera Porque tenemos todo Cualquiera, pendejo, dijo No, no te creas Cualquiera, cualquiera Cualquiera Tenemos todos los climas Tenemos de todo Fin de año voy a ir Ahora sí, entonces Ay, perdónalo Digo perdón a nombre de este pendejo Fin de año No creas que todos hablamos así en México, ¿eh? Yo normalmente digo fin de año Este cabrón dice fin de año Mira, primero vete al rollo, al balneario o algo, cabrón Antes de querer viajar con ese fin de año Me vas a hacer quedar mal con esa pinche vieja, de veras Ok, doña Margará No, no te quito tu tiempo Ándale a la cungada ya Con todo respeto ¿Qué platillo dijiste que me llamó la atención? Un, eh, tapioca o que, tapioca Uno que es muy famoso Que dijiste, arepa Lariaco O la arepa de huevo ¿Qué es la arepa? Arepa es como una masa Que la verdad no sabe a nada Y adentro le metes huevo O sea, te la comes a huevo Si no sabe a nada ¿Para qué cingados hacen ese platillo? No necesitas mucha mamada No es la arepa, no sabe a nada Con todo respeto No, no te preocupes No te preocupes La arepa no sabe a nada Es lo que le metas adentro Adentro, por encimita Pues es como los hombres de acá Que no sabe a nada No sabe a nada, pero es lo que le metas Mira, aquí tenemos unas también Estas han de ser arepas Porque pinche memo del bosque Les digo No, ya no le pongan queso No la chinguen Que nos estamos gastando mucho ¿Y esto, por ejemplo, qué sabe? ¿Qué sabe esto? A madres, mi reina Porque está desde abril Pero normalmente estas son quesadillas Estas ahorita es la ficción de la televisión Y el poco presupuesto de telehit Pero normalmente este es un platillo Que yo diseñé para México Yo junto con las pinches madres de los camarógrafos Se llaman quesadillas Hay pellizcadas Hay gorditas Mira, son frescas Ya se me salió el personaje, mi hija Ay, está durísimo Pinche vieja, ¿a qué me preguntas cosas? Oye, mi reina ¿Qué te pasó? Ya no les voy a poder decir Mira Ya no me voy a poder pedir ride Allá dicen ride Cuando pides el aventón al carro ¿Cómo dicen? El chance Hazme un chance Hazme un chance Sí, hazme un chance Bueno, ya entrando en el tema Allá, ¿qué es chaqueta? Es como chamarra Chaqueta es una chamarra Yo me pongo la chaqueta ¿Dónde está tu chaqueta? Me hace ruido lo que me dices A mí, a mí se me hace que me estás cotorreando No, no, no Tengo otra llamada, tengo otra llamada Bueno, doña Margarita Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, soy Paulina Ay, Paulino, no andes jugando con la bandera de México Ya ni la chingas, de vera ¿Por qué? Y luego no, todavía te entrevistan y Yo amo a mi país México Ya se me cayó mi prótesis Acá que me pongan algo Ven, ven Espérate, espérate, Paulina Que te perdí la comunicación, ¿eh? Entreténete ahí Te estoy mandando muchas veces a todos mis fans Ya, ya te oigo, Paulina Ya, doña Margarita Pero quédate, mi rey Ya Ah, bueno No te voy a sacar un ojo Aquí, aquí, corazón, le contaseamos el llamado Ya te oigo, Paulina ¿Estás bien? Sí Ah, es el otro No más que a veces se apendeja uno Yo tengo una pregunta Mire, quiero hacerme una cirugía Pero no sé qué es lo que está de moda ahorita Y me dijeron que usted, este, pues sabe mucho de eso Entonces quiero que me diga más o menos qué puedo hacerme para un cambio de imagen Che, vieja verera Ahorita está de moda el disco de Valerie, fíjate Pero lo tiene Es un exitazo, lo tengo al revés Y mira Se lo chingan, se lo roban aquí los de Telehit, me dicen Mira, mira Se lo chingan, se lo chingan Me dicen No, doña Margarita, para que enséñenla a ver Y ya tienen como 20 Son los que los venden aquí afuera del metro, en pirata Pero cirugía, ¿de qué te quieres hacer? O sea, ¿estética o qué? Sí, sí, sí Quiero una nariz como la de usted Tengo la impresión de que esta vieja se está burlando de mí, ¿verdad? Yo también creo lo mismo Yo te iba a decir ¿Verdad que crees lo mismo? Sí, yo te iba a decir eso Esta la tengo natural Así digo, la nariz La tengo natural Así la tengo ¿Eh? ¿Para qué te quieres?